¿Qué opinión te merece que los Pumas jueguen solamente una vez al año en Buenos Aires? Para mí tienen que hacer más partidos acá, para fomentar un poco más de rabia acá en Argentina, estaría buenísimo. Podrían jugar más, pero bueno, si está planificado jugar un partido, es un partido y se disfruta. Es lo que hay. Me parece que estaría bueno para el público de Buenos Aires verlos más seguido, que jueguen más seguido en Buenos Aires. Aparte, fíjate, está lleno de gente, está bueno. Es un buen acontecimiento. Y con respecto a la rotación que están ahora implementando también de jugar en el interior, ¿qué opinás? Muy bien, estuvimos en Salta la semana pasada y justamente creo que es una inversión muy importante para las provincias tener la posibilidad de contar con un equipo como los Pumas o las Leonas. Mientras más jueguen, creo que es como que la gente más tiene ganas de venir a verlos, de seguir el rugby y de jugar, que es lo que uno siempre quiere ver. Creo que es un lugar para disfrutar entre todos, con amigos, con la familia. Está bárbaro. Me gusta venir. Hoy no iba a venir, pero me consiguieron una entrada. ¡Gracias!